Amasado entre oriclacas, de serenacas y de fandangos Acunado entre los zonis, de bandoliones, nació este tango Nació por ver y sufrir en este horrible tibio donde agoniza mi suerte Cuando escucho el sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte Y es por eso que esta noche, siento el reproche del corazón Lo abandoné y no sabía, de que no estaba queriendo Y desde que él se fue, siguiendo truncada mi fe Que va muriendo, muriendo, lo abandoné y no sabía Que el corazón engañaba Y hoy que lo vengo a buscar, ya no lo puedo encontrar A donde iré sin su amor Al compás de los violines, los bailarines, van suspirando Tan casual con sus parejas, las penas viejas, van recordando Y yo también, genial, siento la angustia fatal de no tenerlo en mis brazos Y hoy lo quisiera encontrar, un eterno besar Y darme el alma en pedazos Y hoy que el corazón engañaba Y hoy que la muerte se fue, ya no loaten Y hoy que la muerte se fue, ya no lo hacen Y ahora que lo haces, la muerte se fue, ya no lo hacen que en tu corazón me engañan y hoy que lo vengo a buscar ya no lo puedo encontrar a donde iré sin su amor muchas gracias, gracias Marisa